Vemos que Ernesto Corti es un técnico muy ganador de los más exitosos y de los mejores técnicos que ha venido en los últimos años a nuestro país, pero está claro que para este torneo con Águila le ha fallado la planificación. Ha fallado lo que se buscaba de nada más hacer unos retoques, unos pequeños pincelazos a la plantilla que termina como campeón y que ya en este torneo Águila está prácticamente en el fondo de la tabla. Yo creo que ni el más pesimista de los aguiluchos esperaba que el equipo hoy estuviera tan abajo en la tabla, ni siquiera cerca de los puestos de clasificación. No sé si comparten conmigo la opinión. No, totalmente de acuerdo porque, a ver, un equipo como Águila es campeón. Lo que esperas que sea bicampeón, tricampeón, que siga sumando. Y la verdad no sé qué está pasando, decía el cuerpo técnico de Águila, que no es extra deportivo, sino que algo pasa dentro de la cancha. Yo siento que cuando no te encuentras con el gol, ya es bastante responsabilidad, tanto de los jugadores, pero también del cuerpo técnico, que tiene que trabajar más en esas debilidades. Obviamente tiene una plantilla para ganarle a cualquiera el Águila, pero ¿por qué no está ganando? Esa es la pregunta del millón. Falta la puntería porque ocasiones genera. Ahora tuvo muchas. Sí, pero sobre todo las oportunidades llegan más que nada por los costados y por el derecho donde está Santos Ortiz. En el izquierdo es poco lo que se termina gestando también en la ofensiva y en la parte media. Ahí es donde hace falta ese jugador que te mencionaba, lo de Mayenne. Extraña mucho que no esté siendo titular en el conjunto emplumado. Y bueno, es venía.